Con mucho cariño, en tu día, feliz cumpleaños rockero de mi Perú Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Y este es el cumpleaños rockero, todos juntos Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz Que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Ahora sí, todos los rockers, saltando, bailando y gritando Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz Que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000 Hasta el año 3000 Hasta el año 3000 Cumpleaños. Desfr 찬idas parte de la suger string Desafあぁ le grandesiemete Cumpleaños feliz Cumpleaños 달 ops Böylece la transformación cerida del futuro